La modelo Bania Millán ha asegurado que continúa con sus planes de convertirse en madre. Pues ahí, ahí voy. Ya hay que empezar otra vez el reto. Sin duda, esta sería una gran noticia para Bania Millán y Julián Bayón, un mes después de darse el sí quiero, una boda de ensueño que contó con la presencia de muchos rostros conocidos del país. Bueno, la verdad que me ha cambiado poquito la vida. Todavía no puedo decir que haya ningún cambio. Pero seguimos igual, trabajamos igual, vivimos en el mismo sitio. Así que, como he dicho, no hay malos efectos secundarios. Bania Millán, muy cómoda, alejada del foco mediático, ha confirmado que está muy feliz tras el enlace.